Nicaragua realizó una solemne presentación, seguido el saludo a miembros representantes en la 78 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El canciller de la República, Denis Moncada Colindres, enfatizó energéticamente a la ONU cumplir el mandato de la Corte Internacional de Justicia en la controversia jurídica de que Estados Unidos tiene que otorgar a Nicaragua indemnización por la Guerra de los 80. Desde este podio de la 78 Asamblea General, exigimos a Naciones Unidas hacer cumplir el mandato de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que en el año 1986 sentenció a los Estados Unidos de Norteamérica a reconocer a Nicaragua, al menos en parte, los costos de la destrucción, la agresión permanente, el dolor y el sufrimiento de centenares de miles de familias durante la demencial y revanchista guerra impuesta a nuestro país y nuestro pueblo en lo que se llamó la Contra Revolución.